si escuchamos la palabra guinea seguramente lo primero que nos viene a la cabeza es el nombre de un país y la verdad es que no andamos desencaminados aunque no es sólo el nombre de un país es el nombre de tres países a saber vamos a ir apuntando guinea guinea visau y guinea ecuatorial también es el nombre de un golfo gigantesco un golfo geográfico quiere decir no un tipo golfo que sea muy grande que también alguno habrá que se llame guinea pero desde el punto de vista geográfico es el nombre de un golfo gigantesco en el océano atlántico de hecho es el mayor golfo que hay en ese océano y también es el más grande de áfrica lo cual tampoco es difícil porque áfrica ya de por sí es un continente muy macizo a diferencia de europa por ejemplo que está llena de mares interiores golfos bahías etcétera en las costas africanas a poco que veamos el continente y lo estamos viendo ahora aquí a mi izquierda pues se ve claramente que la verdad mucho golfo no tiene menos este que es directamente desproporcionado bueno pues aparte de eso guinea también es el nombre de una moneda de oro muy apreciada que se acuñó en gran bretaña durante bastante tiempo durante siglos una guinea era un cuarto de onza de oro de 22 kilates de pureza tras las guerras napoleónicas es decir principios del siglo 19 los ingleses la sustituyeron por la libra en el reajuste monetario que se vieron obligados a hacer para equilibrar la economía tras tantos años de guerra que dejó la economía del de su graciosa majestad en el esqueleto más o menos con la libra siguen como bien sabemos aunque ahora las libras esterlinas ya no son de oro sino de níquel y bien que les duela a los ingleses la guinea de cualquier manera dejó una impronta permanente la lengua común y aún hoy todavía se emplea el término en ciertos ambientes como por ejemplo las carreras de caballos pero hay más guineas los egipcios a su moneda que se llama libre libre egipcia de manera formal ellos la siguen a título familiar la siguen llamando guinea le dicen guinea en árabe creo que se dice algo así como viene porque pues porque cuando se introdujo la libra egipcia ya por 1830 creo que fue fue a principios del siglo 19 se introdujo en sustitución de la piastra decidieron que una libra egipcia valdría lo mismo que una libra esterlina es decir ayuda esterlina de la época se acogieron al 100% al patrón oro el nombre guinea les debió parecer a los egipcios de la época algo bonito les debe gustar vamos y con él se quedó bien el nombre de la moneda de la británica y de la egipcia de ambas proviene de la región africana a la que me refería antes está del golfo inmenso en lo que hoy es este golfo el golfo de guinea hubo durante siglos bollantes establecimientos comerciales europeos que se impusieron allí bueno pues por lo que se impusieron no hace falta que lo explique mucho llevaron allí los europeos atraídos por la relativa abundancia de oro de ahí que hubiese una colonia que se llamó así costa de oro y también lo de la moneda lo de la guinea y por una gran abundancia de esclavos al principio fueron buscando oro especialmente los portugueses y como vieron que oro no había demasiado había más de lo que desde luego mucho más de lo que había en europa pero lo que encontraron fue mucha mano de obra bueno el hecho es que no hubo apenas una sola potencia el continente que no contase con su base de operaciones y de habituallamiento ahí porque más servían hasta que hicieron el canal de suez para para ir el camino de la india por ejemplo de indonesia estas bases siempre eran costeras el interior de áfrica fue un lugar desconocido para los europeos hasta bien entrado el siglo 20 de hecho podéis encontrar mapas de áfrica ya de bien entrado de finales incluso del siglo 20 o mediados por lo menos en el que ponen el interior ponen desconocido para los europeos suele ponerlo por la general en inglés las costas en cambio sí que estaban exploradas desde muy antiguo habían sido exploradas desde el siglo 15 con gran denuedo por los navegantes portugueses durante empezaron en el 14 y luego continuaron en el 15 para el 16 ya las tenían completamente cartografiadas pues bien a ellos a nuestros vecinos los portugueses se debe el nombre de guinea guinea viene del portugués guinea los portugueses no se lo inventaron simplemente se lo escucharon a los árabes los europeos del siglo 15 observaron que tras rebasar el río senegal dejaban de encontrarse moros que es como se venía llamando desde tiempos de la antigua roma los que vivían en el norte de áfrica los mauri los llamaban los romanos y a partir de o por debajo de senegal se encontraban gente de piel mucho más oscura que muchas veces ni siquiera practicaba el islam eso les llamaba mucho la atención a estos portugueses de los siglos 14 y 15 entonces preguntaron a los pueblos del norte de áfrica es decir a los mauri a los moros como llamaban aquella gente los mauri llevaban siglos en contacto con ello y ya les habían puesto un nombre les llamaban guinea que en árabe significa algo así como gente quemada más o menos los mariñeiros portugueses simplemente tomaron el término prestado y se limitaron a adaptarlo a su lengua y así es como nació la palabra guinea y con ella el término o mejor dicho el término guinea para todo lo que se aplique mes y sobre todo el territorio conocido como guinea esa parte de áfrica que sólo con verla ya sabemos que es guinea los territorios existen no per se porque existir existen están ahí pero no pasan a existir del todo hasta que alguien los nombra y si los nombra es porque los posee una vez que los navegantes portugueses se sintieron seguros yendo y viniendo de las costas africanas hasta portugal pensaron que lo suyo era crear un señorío en ellas y así es como en el año 1483 juan segundo se autoproclamó señor de guinea este es un título que los reyes de portugal mantuvieron hasta el último de sus días como tales el último de los de sus días fue exactamente el 5 de octubre de 1910 justo pues va a ser ahora 110 años sería es el que fue proclamada la república portuguesa desde entonces en portugal no hay reyes otro de los títulos que desaparecieron aquel aciago día fue el de señor de la navegación y el comercio creado por el rey manuel primero de portugal tras la llegada de vasco de agama a la india la verdad es que eso es una pena porque quien no querría ostentar ese título tan espléndido quien no querría ser señor de la navegación y del comercio bien el señorío luso de la guinea era más simbólico que otra cosa los portugueses fueron los primeros en llegar y establecieron algunas colonias en la zona no eran propiamente colonias de poblamiento es decir no es que fuesen portugueses a establecerse allí ni mucho menos si no eran colonias comerciales factorías las dos más famosas fueron las islas de santo tomé y príncipe luego guinea bisau en el continente que alcanzaron ambas su independencia pues hace relativamente poco tiempo en el año 1975 fueron por lo tanto los portugueses los primeros en llegar a áfrica o por lo menos a guinea y los últimos en irse vamos lo mismo que en la india entre medias no hubo casi principado europeo que no se interesase por aquel remoto lugar desde senegala hasta angola hubo asentamientos franceses tenemos costa de marfil por ejemplo daome y el congo bueno lo que hoy es guinea británicos gambia siarda leona costa de oro nigeria españoles también fernando por río muni alemanes togolando o camerún belgas bueno belga es fácil porque es el congo belga o fue el congo belga hasta el año 1960 otras potencias europeas también estuvieron presentes en la zona básicamente lo que hoy es la república de gana pero perdieron sus colonias las abandonaron o directamente las vendieron los daneses por ejemplo levantaron una línea de fuertes en lo que hoy es la costa de gana y en el año 1850 como no les sacaban mucho partido se la vendieron toda esta línea de fuerte de fuertes al reino unido los suecos no llegaron a venderla siquiera dinamarca se las había arrebatado por las malas mucho antes los holandeses llegaron pronto a esa zona los holandeses siempre fueron grandes navegantes como los portugueses llegaron tan pronto como en el año 1598 y construyeron hay un fuerte que llamaron fuerte nassau luego sacaron a los portugueses del castillo del mina que había sido fundado mucho antes en el siglo 15 1482 bueno de hecho el castillo del mina que todavía están bien fue el primer asentamiento europeo al sur del sáhara y ya que estaban pues compraron gross friedrichsburg a prusia por 7.200 ducados los holandeses se dedicaban esencialmente al tráfico de esclavos al abolirse este ya en el siglo 19 la colonia perdió su sentido y cedieron sus posesiones al rey de inglaterra de modo que tenemos una guinea francesa una guinea portuguesa y una guinea española luego una británica una belga y una alemana también habría una danesa una sueca una holandesa y una prusiana aunque sólo llevan el nombre de guinea actualmente las primeras el resto no se llaman guinea el señoría portugués original como puede verse terminó muy bien repartido con el tiempo pero eso sí señor de guinea siempre sólo hubo uno nada más el rey de portugal hasta que dejó de serlo cuando se produjo la división y el reparto de áfrica la conferencia de berlín esto fue en 1884 tres de las colonias en esa zona adoptaron el nombre de guinea bueno adoptaron los que adoptas en nada los propios europeos se lo pusieron fue la guinea portuguesa guinea bisau la guinea española que pasó a llamarse así guinea española y la guinea francesa de ahí nacieron los tres estados soberanos actuales que mencioné más arriba en guinea bisau se habla portugués en guinea ecuatorial que era la antigua guinea española español y en guinea sin más guinea secas francés eso es más o menos todo lo que ha quedado de esta historia tan ajetreada y no es poco porque es posible que al otro lado de la cámara hay algún ecuato guineano que habla español como ya he dicho antes viendo este vídeo ya sólo por eso mereció la pena el viaje la película no 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 Gracias por ver el video.